Jugaba con carrito de madera En su arbolito no había sorpresa Al 6 de enero él se esperaba Pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre Cociendo ropa no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas Porque a su madre se las cosía La marca de su pantalón parchado Con maquinita se las ponía La costurera había sufrido Pero adelante sacó a su hijo A los 10 años ya se imaginaba Lo que entre llanto había parido Y ahí le va un saludo A toda la gente de Sinaloa Durango, Chihuahua y Sonora Empurran a medios de la sierra A una doble rodada 87 Ya le montaba Siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre Pa' que empezara a hacer billetes Por su carácter Ya no era un niño Pa' defenderse Ya tenía estilo Y para Chambiaro Tal vez jalarle Pelabagallo Pa' con los gringos Les pintó bien el cuadro Hay buena oferta Porque en sus tratos Nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades De lo que mueve Hay saquen cuentas Pusieron trampa Pa' que cayera Pero el venado Llevaba escuela La cáscara del mango mexicano Pa' los gabachos Y se la pela Una bolsita y Don Julio setenta Prende un tabaco Y el humo avienta Con musiquita vieja se amanece Listear en bola Saca la vuelta Dos, tres palabras Y soluciona Se ponen quietos O quieren bronca Se la ponen fácil pa' que se arregle Pero a rateros Nunca perdona Ay me disculpan lo mal educado Porque al muchacho No he presentado Yo solo se que se pone el sombrero Cuando se llega El mes de mayo Tiene a su padre Y lo respetan Tiene a su madre Que lo aconseja De aquí pa' real Por su cuenta Corre Que ella no sufra La costurera 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 La costurera